Vamos a hacer el taller climatológico, lo que tienes que hacer aquí. No se ve una mierda. Ya sigo como en las pelis. Luego tienes que irme a la mierda. Vale, me dices por dónde tengo que irme. Se ve muy mal, ¿no? Ten cuidado que saldrá, ¿eh? Todo profesional, ¿eh? Tenía estabilidad, pero no sé. Que se ve muy mal, ¿no? No, es que está cerrado ahí, se lo tiene. Estoy bien aquí. ¡Oh, verdad! ¡Ay, Dios mío! ¡Mira! Es que se quedan bien empotradas las rodillas, ¿eh? Aquí tiene un gran montón de rodillas, ¿eh? Cuando llegue a esta marca de aquí. Vale. Vale. Es que no puedo... Esto es para ampliar, ¿no? Sí. Y si pudiera hacer fotos a la vez. No valen apenas. Que ahora no se ven las piernas, ¿no? La punta no se va a ir. ¡Ay! ¡Ay! ¡Madre mía! Levanta el piquito. ¡Cone! ¡Yo! Vale, 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 vale. Aquí ya se vuelve a ver todo otra vez. Me calienta las manos. ¡Dio, qué! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! Un poquito más. ¡Venga! 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 Y tú. ¡Y tú! No nos caemos, ¿no? Vale, vale. Venga, venga. Me canto a los brazos. Venga. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. ¿Más? ¿Más? ¿Una mochila? Vale, vale, vale. Estamos, estamos, estamos. Estamos ready. Oh, nena. Mi hombro. Venga, chafa. Vale, que sí. Vale, venga, bicho. ¡Uah! Qué guapo, ¿no? Ay, nena. No nos caemos, ¿no? Vale. Vale. ¡Ay! ¿Chance? ¡Gah! Ahí va, eso, ahí es. Venga, Miguel. Va. Vale. Venga, venga. Vale, que sí. Venga. Venga, la buena, va. Venga, venga, venga. Un poquito más. Eso. Joder, tío, ¿dónde sale. Ahí, a la izquierda. ¿Tienes ahí? Vale, vale. Vale, izquierda, tío. Ahí, tío. Venga, venga. Vale. ¿Estás, estás? Pues menos me ha hecho que lo grabar a ver a Martín. ¿Qué puede ser? Yo iba a hacer fotos, ya, va. ¿Qué me siento? Las putas manos, chaval. Venga, Miguel. Buena calma. A ver, va. Ah, va. Vale. Ahora, jeta, a ver. Cuando suba, hago como... Claro, tienes la fisura. Está claro. Venga. ¿Cuánto no hay, yo, qué? Ah, tío. Venga. Toca la piedra esa, joder. Putos puretas. Esa, ahí. Son guapes. ¿Qué?